Y no estoy aquí para ayudar en el autochecking. Vengo a contar cómo puedo ayudar en su negocio y cómo mejorar la comunicación con tus clientes. Como ven, soy una proyección virtual, pero puedo hablar de tú a tú. Ahora estoy en modo autopromoción, pero podría adaptar mis mensajes a un calendario, una promoción o una incidencia. Funciono con un proyector de alta luminosidad y resolución que puede estar 24 horas en funcionamiento si hiciera falta. El sistema de mensajes que utilizo es muy versátil y puede ser controlado remotamente. También puedo llevar un sensor de presencia, de tal manera que solo reproduzca mensajes cuando esté frente a alguien. También puedo estar acompañada por una pantalla táctil, así que pueden preguntarme lo que quieran y respondo en primera persona. Estoy diseñada y construida de tal manera que puedo trabajar en entornos con una alta luminosidad, a la luz del día o bajo unos pocos. Puedo trabajar como azafata virtual en stands dentro de una feria, en una tienda, en centros comerciales, tines, etc. También puedo dar la bienvenida y hacer de presentadora para eventos. Se me da muy bien. Otra cosa que puedo hacer es enseñar productos como por arte de mafia. También puedo mostrar películas, planos con direcciones y un montón de cosas más. Si quieren saber más de mí, pueden hacerlo a través de la web de CUBENSI. 3W ¡Gracias!